Yo creo que uno también de tecnología puramente es del VGT, que también es interesante. Como se suele pensar un poco como el ETF de tecnología, mucha gente automáticamente piensa en el Nasdaq y piensa en el QQQ, que vendría siendo el del Nasdaq 100, pero que no necesariamente es puramente tecnología porque entra simplemente en la bolsa Nasdaq y hay 100 empresas donde no todas son tecnologías. Creo que Pepsi está por ahí incluso. Entonces, si es que queremos invertir puramente en tecnología, yo creo que el VGT de Vanguard es una de las mejores opciones que tienen las menores comisiones. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy día vamos a hablar de ETF e inversiones en general. Y para eso nos acompañan dos personas muy especiales que yo no los conocía, pero los sigo hace mucho tiempo. Sebastián y Ana, que están en este momento en España. Estuvieron en Bali. Hace un año y medio dejaron los trabajos. Estuvieron 7 años viviendo en Alemania. Y, bueno, son inversionistas hace mucho tiempo. Y vamos a hablar de libertad financiera también, de todo este proceso que es bien interesante. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Y para hablar de un tema tan entretenido que son las inversiones en general. Por supuesto, sí. Para quien no los conozca, si es que hay alguien que no los conoce, si se pueden presentar muy brevemente antes de empezar a conversar ya del tema que nos convoca. Vale. Bueno, hola, Álvaro. Hola a todos. Somos Sebastián y Ana, para los que no nos conozcan. Formamos camino financiero durante la pandemia, durante este tiempo que estábamos todos encerrados. Y ahí empezó nuestro interés por invertir y vimos que no había apenas información en español. Estaba todo en inglés. Entonces, se juntó un poco la necesidad de estar haciendo algo en la pandemia y también de aprender un poco más. Y, bueno, decidimos compartir lo que íbamos aprendiendo. Y así nació nuestro canal de YouTube Camino Financiero. Ahora también estamos en Instagram compartiendo también, bueno, contenido sobre educación financiera. Y hoy estamos aquí contigo. Entremos de lleno a las preguntas. En palabras de ustedes. En palabras de ustedes, pues yo lo he explicado, quizás no lo he explicado también. Bien. ¿Qué son los ETF? Bueno, nos gusta explicarlo como los ETFs son como una cesta o una canasta, ¿no? Donde uno tiene un montón de acciones. Pues puedes tener acciones de Apple, de Spotify, de Amazon, de todas estas empresas. Y las puedes comprar. Puedes comprar una acción de esta cesta, ¿no? Que contiene todo este grupo de empresas, ¿no? Entonces, el típico ejemplo es el de las empresas de la economía americana, el SP500, donde tenemos 500 empresas en esta canasta y nosotros compramos una acción y tenemos un pedacito proporcional de cada empresa. Entonces, es una forma bastante novedosa, porque antes los inversores particulares no teníamos acceso a este tipo de instrumentos, pero ahora, por suerte, están apareciendo plataformas que nos permiten invertir en este tipo de instrumentos, donde nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada, simplemente comprar y no hay ninguna persona comprando ni vendiendo. Simplemente hay una gestora, que es la que administra esta cesta, ¿no? Y simplemente va comprando las empresas en cuestión de la ponderación que tiene en el índice económico, en este caso de Estados Unidos. Las compra, pero no está mirando, tengo que comprar Tesla porque está baja, tengo que comprar Amazon porque tal. No, simplemente es una forma de inversión pasiva y porque no hay ningún experto, como en los fondos mutuos, que hay un experto ahí comprando y vendiendo, los costos de las comisiones son mucho más baratas y hay muchísimos estudios que demuestran que los ETFs con inversión a largo plazo consiguen mejores resultados, especialmente en Chile, he de decir, donde creo que un 99% de los gestores activos de fondos mutuos no consiguen batir al mercado, es decir, hacer lo mejor que estos índices económicos, simplemente dejar el dinero trabajar. Sí, es verdad. Yo tengo varios amigos que son gestores de fondos y cada vez en los asados que administran fondos mutuos. Siempre la historia es esa, yo diría, oye, ya, pues si no le ganan al índice, ¿por qué cobran la comisión? ¿Qué cobran? Y ahí, bueno, son cosas que no se pueden decir, pero son caros, son caros los fondos mutuos. ¿A ustedes les gustan los fondos mutuos? Depende para qué, depende para qué. Ahí sí que hay algunas cosas donde pueden ser instrumentos atractivos, sobre todo en el caso, más que el fondo mutuo, creo que hay fondos mutuos, sobre todo en el caso de Chile, para la PB, por ejemplo, que sí que hay algunas opciones interesantes, por ejemplo, Fintual sí que tiene, se puede utilizar alguno de sus fondos mutuos en formato PB, que puede ser una alternativa interesante, pero en general, en líneas generales, no, preferimos más los ETFs que los fondos mutuos. Igual tampoco nos gusta ser tan categóricos, porque hay gente que igual es la única manera y es en lo que confían y van a su banco, y bueno, hacer eso es mejor que no hacer nada, entonces, pues dices, vale, pero si me preguntan igual, preferiría invertir en otra cosa personalmente, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Claro, ese punto es súper bueno el que dice Ana, porque es mucho mejor un fondo mutuo, pero exageradamente mejor que no hacer nada. Claro. Pero es uno de los instrumentos más comunes de inversión que hay, pero la pregunta es si será el óptimo o no será el óptimo. Yo creo que no es el óptimo. La inversión en acciones individuales, ¿les gusta? ¿O les gusta más la inversión en ETF? Personalmente sí que ambos tenemos acciones individuales, cada uno tiene empresas distintas, cada uno ha hecho su propio análisis sobre las empresas que más le interesa, pero el grueso del portafolio sí que está invertido en ETFs, entonces sí que utilizamos algunas acciones en particular para entregar cierta exposición o más exposición a algunas empresas que nos gustan en específico, pero el grueso del portafolio sí que está todavía mantenido en ETFs. Claro, es más como un complemento, un refuerzo, más que como la base de todo el portafolio, ¿no? Es como, pues me gusta esta acción, quiero tener un poco más de lo que tiene el ETF, ¿no? Entonces complemento un poco más, pero es un poco más avanzado también, no lo recomiendo para la gente que esté empezando. Sí, yo también pienso lo mismo, que una persona que esté empezando, creo que tener una estrategia de inversión basada en ETFs y fondos indexados es mucho mejor, porque para poder invertir en acciones individuales se requiere cierto nivel de conocimiento, conocimiento en niveles, por ejemplo, de interpretar el balance de una empresa, interpretar el estado de resultados. Entender el negocio, entender cómo el ciclo macroeconómico afecta ese negocio. Entonces, si es que toda esa parte no la conocemos, el invertir en empresas individuales por el dato que me dio mi amigo puede ser un problema tremendo, que es una de las formas más comunes de inversión. Voy a comprar acciones de tal cosa porque mi amigo me dijo. En un asado, como decís tú, en un asado lo más probable es que alguien te ha convencido algo sobre alguna acción en particular y uno, bueno, como no entiende nada, salta a comprarla. Exactamente. Entonces, es súper problemático la inversión en acciones ahí, porque además hay otro problema, que es, ok, voy a comprar esta acción porque me la dejo mi amigo, pero, ¿y cuándo la vendo? Claro. Porque mi amigo no me va a decir cuándo la va a vender, si es que la va a vender. Entonces, es súper importante para invertir en acciones el entender lo que estamos haciendo. Si no queremos hacer esa pega, yo creo que los ETF son, en ese sentido, una de las mejores formas de inversión y hoy día, como muy bien decía Ana, está absolutamente democratizado el entrar. Existen plataformas que son muy buenas para poder invertir ahí. ¿A ustedes qué plataforma les gusta para invertir en ETF, por ejemplo, desde Chile? Bueno, desde Chile, nosotros, principalmente la que más hemos usado es Racional. Racional yo creo que, de momento, es la que tiene la mayor oferta, o sea, la mejor oferta en términos de, tanto ya sea de comisiones como la oferta de instrumentos que tienen disponibles. Ahora también tienen el plan de Racional Pro, así que, al principio, cuando recién salió Racional y solamente tenían esto de los portafolios, que era como una especie de robo-advisor que te creaba un portafolio en base a tu perfil de riesgo y te cobraba un 1% de comisiones, era como, va bien encaminado, pero no. Pero ahora que ya sacaron Racional Stocks y sí que podemos invertir ya directamente en la bolsa de Estados Unidos, tenemos un montón de instrumentos disponibles, no tenemos esta comisión anual, entonces sí que yo creo que es una de las mejores alternativas que hay para invertir desde Chile. Oye, ¿ustedes ven alguna desventaja a la inversión en este tipo de instrumentos? En ETFs, yo creo que más el instrumento en sí es a veces el uso que la persona le hace, a veces por falta de educación financiera, que a lo mejor elegimos 10 ETFs, por decirte. Es exagerado si estamos hablando de que a lo mejor ya un ETF del SP500 son 500 empresas. Realmente necesito muy pocos ETFs para tener un portafolio ya diversificado, entonces llega un punto que ya no tiene mucho sentido, es demasiada diversificación. Entonces, no es el instrumento en sí, es a veces, pues eso, el uso que le vamos a dar. Y por otra parte también, pues, yo creo que esto de Racional o estas plataformas que están saliendo, que son tan buenas porque te dan acceso a eso, a invertir en algo tan sencillo que la gente lo usa para tradear un poco, ¿no? Para comprar, vender, esto de que lo puedes mirar tan fácilmente, la idea es que esto te olvides, de que lo compres o estés comprando continuamente y te olvides, ni lo mires hasta dentro de 5 o 10 años, o más, ojalá. Pero, claro, es como, es beneficioso por una parte porque es muy sencillo, son dos clics y ya está, pero luego la apuesta en práctica y es tentador, ¿no? Yo también lo reconozco que estoy ahí a veces mirando si van verdes y no sé qué, pero esa no es la idea porque cuando tú compras un fondo mutuo, tú no vas al banco, generalmente que se compra en un banco, ¿no? Pues no vas hasta, no sé, de aquí varios años a ver cómo van. Entonces, obviamente, has hecho sin querer un poco la inversión pasiva o la inversión de no estar ahí todo el rato comprando y vendiendo y esa es la idea. Sí, yo creo que la persona que está partiendo le cuesta mucho, le cuesta mucho el no mirar. Yo creo que los primeros, a ver, yo empecé a comprar acciones y las miraba todos los días, el año 2007, y compraba y miraba, y miraba 4 o 5 veces al día, en el banco, donde la plataforma era espantosamente fea, no estaban en color, era todo mal, pero miraba todo el día y después con el tiempo fui aprendiendo que, claro, que en verdad no hay que mirar y hay que olvidarse, pero yo creo que es un paso natural y que a muchas personas les cuesta muchísimo el no mirar las inversiones de manera permanente. Sí, es que al final yo creo que uno tampoco, o sea, porque si es que uno empezó sin conocer muy bien cómo funciona la bolsa, sin conocer cómo funcionan los instrumentos, uno no se siente tranquilo con que eso esté ahí. Entonces, también eso, por eso también uno empieza a mirar constantemente porque yo no estoy conforme o no estoy tranquilo desde el momento en el que hice la inversión. Entonces, si es que yo no he hecho mi análisis correcto o yo no me he informado o me he educado financieramente para entender un poco cómo funcionan los instrumentos, claro, estoy nervioso y por eso estoy ahí como constantemente vendo si estoy arriba o si estoy abajo y como con la mini tentación de que quizás me toque vender en cualquier momento, pero claro, hay que tratar de evitarlo. Yo personalmente, por ejemplo, una de las cosas que hago es que la aplicación, o sea, el broker que yo uso no tiene, tiene una aplicación móvil pero es terrible, entonces no la tengo ni siquiera instalada, entonces la única forma que yo tengo como para ver mi portafolio es meterme, sentarme al computador y meterme a la página web y ver el portafolio, pero obviamente eso no lo puedo hacer todo el rato, cada minuto, entonces principalmente lo veo una vez al mes para hacer mis inversiones y ya no lo miro más. Claro, hay que decir también que los brokers o las plataformas de inversión se benefician cuando uno compra y vende, entonces te están poniendo siempre top no sé qué acciones de este mes, un fulanito ha comprado este para incitar un poco eso, pero hay que educarse para no usar una estrategia también tan activa o al menos a ver lo que se está haciendo, pero yo creo que en pocos casos es que al final a la larga no compensa y la gente tampoco tiene tiempo de estar haciendo eso. Sí, yo creo que uno de los trabajos que menos vale la pena es estar gastando tiempo el mirando cómo van evolucionando las inversiones. Los pongo en un caso, imaginemos que parece Juan Pérez que les dice tengo 10.000 dólares y me recomendarían invertir haciendo DSA, o sea, promediando o invertir los 10.000 dólares de golpe en un ETF. ¿En opinión de ustedes? Yo creo que depende. Si el señor Juan este tiene una bola mágica y sabe exactamente cuál es el punto más bajo el mercado, sí, que ponga todo el dinero de una. O sea, eso es lo más conveniente, por supuesto, pero si es que no tiene esa bola mágica, lo más conveniente es que promedi. Porque de esta manera un poco la gracia de promediar, que para la gente que no conozco un poco qué significa lo de promediar, es que vamos a elegir un intervalo de tiempo determinado, digamos, por ejemplo, una vez al mes y yo voy a ir poniendo estos 10.000 dólares y los voy a ir poniendo, digamos, por ejemplo, de a 2.000. Entonces voy a poner 2.000, 2.000, 2.000, 5 veces hasta que ya haya metido los 10.000 completamente. Entonces, una de las grandes gracias que tiene esto es que yo voy a disminuir el riesgo porque como yo no sé, yo no tengo esta bola de cristal para saber qué va a pasar mañana, puede que el día de mañana las acciones caigan aún más o se vengan en pica al día siguiente, entonces yo voy a estar en pérdida automáticamente. Pero en lugar de eso, para yo poder estar disminuyendo el riesgo, voy a estar comprando constantemente en este intervalo de tiempo, digamos, de un mes. Entonces de esta manera voy a tratar de minimizar el riesgo y voy a comprar en momentos donde va a estar un poco más arriba, pero al mismo tiempo también voy a estar comprando en momentos donde está un poco más bajo. Entonces al final voy a sacar un precio promedio por acción que probablemente va a ser más bajo en el caso de que la bolsa se haya venido abajo el día siguiente, por ejemplo. Entonces para nosotros esa yo creo que es la opción más recomendada, tanto para comprar como también para las personas que quieran vender sus inversiones, porque el dollar cost average no solamente se puede hacer para comprar, sino que también se puede hacer para vender. Y en ese caso yo creo que también es súper interesante explorar esa alternativa cuando nosotros queramos vender nuestras inversiones, digamos que al día siguiente ya tiene 100.000 dólares en lugar de 10.000, gana un montón de plata, entonces en lugar de tener que sacar todo eso de una sola vez también se puede usar esto de promediar para salir. Entonces vamos a ir vendiendo poco a poco para así también ir minimizando el riesgo al momento de vender. Sí, este es un caso que muchas personas en nuestro curso de inversión tienen, de tengo ahorrado este dinero y lo quiero invertir y muchas personas cuando les explicas esto dicen, pero que en un año puedo ir distribuyendo, tampoco se trata de eso porque entonces estoy perdiendo por la inflación y por el coste de oportunidad que se llama. Entonces tampoco hay que extenderse tanto en el tiempo, hacerlo a través de varias semanas, dos meses como mucho sería suficiente. La cuestión es hacer pequeños montoncitos con tu dinero e ir poniéndolo en diferentes intervalos. Bueno, y para complementar y no sé si estoy en lo correcto pero para mi gusto la mejor forma de invertir en ETFs es por ejemplo haciendo DSA. ¿Por qué? Porque además las personas suelen tener ingresos que gastando esporádicos. O sea, si bien una persona puede tener cierto monto ahorrado y que quiere empezar a invertir ahí, lo más normal es que esa persona tenga una capacidad de ahorro a lo largo del tiempo y ahí lo más natural es ir haciendo DSA. No obstante, cuando se invierten en acciones, yo creo que es mejor la otra estrategia, el valorizar. Y si descubrí que una empresa está absolutamente desvalorizada respecto del precio que debería tener, ahí invertir de golpe puede ser más atractivo. Y ahí promediar puede que no sea tan atractivo porque por ejemplo en Chile promediar en La Polar hubiese sido un desastre. O promediar en La Polar es otro desastre. Entonces, el promedio tiene que ir en función de lo que tenga gravedad positiva. Los índices y los ETF van en el largo plazo van siendo alcistas. Entonces, los promedios ahí funcionan relativamente bien. Se suaviza el tema de la rentabilidad, pero se minimiza considerablemente el riesgo. A veces no todo lo barato es una buena inversión. O sea, es que exactamente, porque de hecho caro o barato hay que contrastarlo por ejemplo contra el nivel de utilidades que pueda tener la empresa. Una acción de, y esto es algo complejo de entender en muchos casos, supongamos una acción del Banco de Chile por dar un ejemplo, ¿cuándo es más barata? ¿Cuándo cuesta 30 pesos o cuándo cuesta 60 pesos? Y naturalmente uno podría pensar que es más barata cuando cuesta 30. Depende. Pero depende, porque cuando cuesta 30 si la empresa está ganando 3 pesos por acción, es más cara que cuando cuesta 60 y está ganando 10 pesos por acción. Entonces, lo caro y barato es absolutamente relativo en función de las ganancias que puedan ir teniendo las empresas. Y a 60 pesos puede que esté mucho más barata. Hay un tema que siempre surge con los ETF que es, hay una burbuja. Siempre está el temor de la burbuja en los fondos indexados y en los ETF. Precisamente porque esta gestión pasiva hace que estemos permanentemente comprando instrumentos y que se vayan, que estemos comprando en zonas calientes de precio, por ejemplo. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a eso? Sí, esto es como, no sé si un rumor o una creencia que se fue gestando a través de Michael Burry, el que hizo la presentación de las, ¿cómo se llama? De las subprime de la crisis de 2008 en Estados Unidos. y bueno, según él, los ETFs estaban siendo, bueno, se estaban hinchando porque había mucho capital entrando al mercado, ¿no? Porque ahora es mucho más accesible, porque la gente estaba recibiendo en Estados Unidos especialmente los estímulos, ¿no? Los cheques, estímulos, cheques, pero al final que entre muchísimo dinero en un activo tampoco quiere decir automáticamente que ese activo esté sobrevalorado, si es que antes nadie tenía acceso. Y por otra parte también depende de qué estrategia estemos siguiendo. Si yo no quiero retirar mi dinero hasta dentro de 30 años y estoy comprando, 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 realmente me da igual que venga una crisis, que venga, yo compraré más barato y voy a comprar en distintas etapas, ¿no? Ahora bien, si yo quiero comprar y vender un ETF, que no lo recomiendo, nadie lo debería de hacer, en menos de 5 años para sacar un beneficio, ahí sí que me puedo pillar los dedos, ¿no? Porque puede ser que efectivamente compre cuando esté todo súper caro y luego quiera vender y esté todo muy barato, ¿no? En ese caso sí, pero de hecho Warren Buffett en su testamento dice que nada de ponerlo en que no lo lleve nadie ni gestión activa ni nada, esto a un fondo indexado o un ETF y olvidaros, o sea, el inversor más inteligente y el que de verdad ha batido al mercado, digamos, la excepción que confirma la regla, dice que ponga su dinero en un ETF que no se fía de nadie más básicamente, solo se fía en el mercado a largo plazo, entonces eso ya es como un indicio de pensar lo mejor es invertir en un ETF, un fondo indexado, en algo diversificado y simplemente hacer lo que hace el mercado. Si hay una burbuja, pues puede ser, pero yo sigo comprando, entonces igual es como los ciclos del mercado, ¿no? en una crisis yo voy a comprar barato, luego a lo mejor otro momento como cuando las tecnológicas estaban durante la pandemia pues súper caras, voy a comprar un poco más caro, pero al final lo que hablábamos antes del coste promedio, voy a conseguir, si yo compro en todos los momentos, compraré caro, barato, pero al final voy a hacer un promedio que al final me va a salir mucho más barato y voy a diluir un poco el riesgo. Los pongo en el caso ya más extremo, una persona recibe o tiene por ese motivo 10 millones de dólares y quiere empezar a invertir. Tengo una buena cantidad. En ese caso, invertir en ETFs o construir el ETF comprando acciones de manera individual sin pagar, por ejemplo, la comisión, sino que, la comisión de mantención, sino que construir el ETF. Por ejemplo, ustedes, aparecieron 10 millones de dólares en la cuenta. Me invitan a un asado, obviamente, pero después del asado, ¿invertirían el ETF o lo construirían ustedes comprando posiciones individuales? Yo creo que personalmente es más práctico el ETF. tomando en consideración que el ETF, las comisiones que cobran, digamos, por ejemplo, el clásico del BOO, que replica el índice del S&P 500, es de un 0.03%. Entonces, darme la lata de tener que estar comprando 500 acciones y además tener que rebalancearlo de forma trimestral, más o menos, o, digamos, ya si soy más flojo lo hago de forma anual, pero aún así, tener que hacer toda esa pega para pagar solo un 0.03%, y si tengo tanta risa, en verdad, me parece un poco innecesario. Dijeron el BOO, que es el que replica al Standard & Poor's, el clásico. Estamos en un escenario donde muchas personas, Ray Dalio, de hecho, escribió un libro muy bueno, se lo recomiendo a todos también, que se llama El Nuevo Orden Mundial. Donde está este paradigma de que se habla de que la bolsa norteamericana, que Estados Unidos, más que la bolsa, va a dejar de ser en el futuro, 30, 40, 50 años, el eje económico donde gira todo y que eso se va a situar en Asia, eso es lo que se establece. Desde ese punto de vista, ¿cómo afronta un inversor pequeño, mediano, el tema de que, chuta, está este escenario, este ruido del Nuevo Orden Mundial, pero las inversiones clásicas se ven siempre en Estados Unidos? Sí, bueno, de hecho, está, perdón, ¿cuál es su opinión de usted respecto a esto? Entendiendo qué opinión, que aquí puede pasar cualquier cosa. Sí, bueno, el señor este, Rey Dalio, yo no me he leído este libro, pero vimos todos los vídeos sobre el Orden Mundial y me leí el libro anterior que también, este hombre tiene muchísimas máquinas, quiero decir, hace predicciones, hace, bueno, tiene un montón de estudios al respecto y ha analizado el comportamiento de las grandes potencias, el desarrollo, ¿no?, de cuándo emerge una potencia, cuándo está en la cima y cuándo está en el declive, ¿no?, y según los estudios y su predicción es que Estados Unidos, que es la primera potencia a día de hoy, va a empezar su declive y China va a emerger entre otras potencias como India, por ejemplo, van a empezar a resurgir y no se sabe cuándo, quizás yo diría un poco más de 30, 40 años o más, empezarán a ponerse en primer lugar y esto sí es factible y de hecho estamos viendo el crecimiento de China, de la India, me parece espectacular, el Producto Interior Bruto también está creciendo una barbaridad, pero esto tampoco quiere decir, bueno, primero hay que diferenciar entre las economías y lo que es la bolsa, ¿no?, las empresas más grandes del país, que a veces no es lo mismo, igual está relacionado pero no es exactamente lo mismo y después que Estados Unidos o las empresas de Estados Unidos dejen de estar en el número uno no quiere decir que de repente valgan nada, igual van a seguir siendo Facebook, Apple, Amazon, que todo el mundo usamos todos los días y que no esté en contacto con una empresa americana es raro, entonces, sí tenemos que tener exposición a Estados Unidos también porque es la bolsa que más historia ha tenido también y que más segura podemos tener los rendimientos y sería interesante también para los inversores que quieren asumir un poco más de riesgo porque también es algo un poco más incierto, es una inversión que nunca se sabe lo que va a pasar en economías emergentes y por supuesto hablamos de China o de la India, por ejemplo, entonces hay ETFs de mercados emergentes que tienen posición en China donde sería interesante tener exposición a estos mercados más que, por ejemplo, tener exposición a mercados europeos que están pues un poco estancados, son lo más seguro, ¿no? Es como a lo mejor algo para inversores más conservadores, pero a día de hoy también con todos los conflictos que están habiendo, el tema del petróleo, pues los países europeos ahora mismo están bastante estancados, entonces mi dinero no va a trabajar mucho si está en esas empresas, en cambio, si tengo exposición a través de un ETF porque yo no conozco las empresas chinas, no conozco las empresas indias, es una buena forma de yo estar expuesta, Taiwán, por ejemplo, que tiene el tema de los semiconductores, es muy interesante también las empresas que tienen ahí y puedo tener exposición a estos mercados de una forma global, diversificada y también por un bajo precio, entonces creo que es muy interesante no dejar de menospreciar también ese lado del mundo, ¿no? a pesar de que creo que la mayor parte debería de estar en Estados Unidos porque son las empresas a día de hoy más grandes. A mí me gusta Singapur, tengo por ahí un ETF Singapur, ni tengo idea cómo va, no sé, no lo mero nunca, pero tengo por ahí algo de dinero metido en un ETF en Singapur. Que es súper interesante en general, sobre todo también ahora como hablando también del tema de los ETF es que es tan fácil lograr tener exposición a mercados que sean ajenos a Estados Unidos, es tan fácil como por ejemplo comprar un ETF ya sea de mercado emergente o simplemente uno de un mercado chino, de un mercado de la India, entonces es tan fácil tener exposición a esos otros mercados que yo creo que de todas maneras merece la pena si es que creemos que todo esto efectivamente va a ir un poco más hacia ese lado, eventualmente seguro que Estados Unidos no puede ser la potencia del mundo para toda la vida, probablemente en algún minuto sí que van a haber otras potencias que van a empezar a salir con mayor fuerza, entonces en ese sentido sí que merece la pena por el tan poco esfuerzo y tan poco costo también tener exposición a otros mercados que pueden ser interesantes en el futuro. Sí, eso es una de las gracias que tienen estos instrumentos que por muy bajo costo hoy día podemos acceder a otros mercados que es muy difícil conocer, si queremos invertir en India, o sea, lo que pasa dentro de India no tengo idea, el ETF y chao, porque valorizar una empresa India es muy complejo. Sí, además tú no sabes las circunstancias del país o no conoces la cultura, no sabes. Claro, entonces invertir en ETF ahí, ideal. Y en ese sentido, ¿le gusta un ETF que invierte en el mundo entero? Pues realmente los del MSI World igual son una opción cuando quieres un ETF el que sea y ya está, pero normalmente suelen ser un poco más caros que el VOO, por ejemplo, y realmente un MSI World es el VOO y poco más. Claro, entonces tampoco merece tanto la pena en ese sentido, nosotros preferimos más la combinación de uno del SP500 y uno de emergentes, por ejemplo, que ahí tienes un poco más de una buena proporción de ambos lugares. Sí, yo creo que es más eficiente en términos como de comisiones y también es que depende mucho del nivel de riesgo que uno quiera correr, entonces si yo quiero tener, por ejemplo, más exposición a mercado emergente es porque tengo un perfil quizás un poco más agresivo, un poco más arriesgado, entonces sí que voy a poder yo nivelar el nivel de riesgo, entonces yo voy a poder decir el día de mañana no, mira, quiero tener un 20% en emergente y solamente un día en Estados Unidos, entonces así voy a ir yo como un poco manejando un poco mejor mi portafolio o un poco más ajustado, en cambio, de la otra manera simplemente tengo que ceñirme a lo que ya viene en STF, entonces yo creo que es mucho más interesante tener una combinación y poder yo ir nivelando el portafolio como yo quiera. Sí, porque también si uno ve los rendimientos de los emergentes realmente no son buenos porque hasta ahora pues han habido subes y bajas y no es nada comparado con Estados Unidos, pero claro, estamos proyectando a futuro y es algo un poco más arriesgado, entonces como dice Sebastián, tienes un poco tú la palanca de decir, bueno, voy a empezar con poco y luego ya si veo que me voy confiando un poco puedo aumentar o puedo coger un poco más de riesgo. Perfecto. Valorizar ETFs, entonces más o menos ¿qué parámetros usan para definir este ETF está ok o simplemente desea y me olvido todo nivel de valorización? Bueno, nosotros usamos como principalmente tres parámetros más importantes es por una parte el tamaño del fondo del ETF, es decir, el dinero que tenga el ETF, la gestora en este caso, entonces si tenemos ETFs muy pequeños hay ciertos riesgos como que yo al momento de vender pues no tengo una contraparte, es un ETF que maneja tan poco dinero que yo no lo puedo vender, no hay liquidez o que directamente el fondo pueda cerrar porque pues no les conviene, ¿no? Entonces siempre miramos ETFs que sean lo suficientemente grandes, tenemos que estar mirando por los sobre mil millones de activos bajo gestión que les solemos llamar y eso por una parte, si tenemos digamos ese check estaría ya bien. Después en segundo lugar tendríamos que mirar pues por supuesto las comisiones, entonces depende también del tipo de ETF tenemos que comparar siempre un ETF de un tipo si estamos comparando mercados emergentes no podemos comparar comisiones de mercados emergentes con SP500, no tiene nada que ver normalmente también a veces con el riesgo el tipo de empresas, entonces voy a comparar siempre del mismo tipo de ETFs, ¿no? Y siempre lo voy a comparar con uno pues por ejemplo del SP500, me conviene estar pagando mucho más por un ETF que a lo mejor no me entrega un mejor valor o tengo que estar mirando ¿para qué quiero este ETF? A lo mejor si quiero pues tener más exposición por ejemplo a la industria de los videojuegos pues vale porque este tiene un sector un poco más acotado pero también tendré que ver el tercer factor que es el rendimiento, ¿no? Se justifica un rendimiento, un buen rendimiento quizás ahí en conjunto con las comisiones de bueno yo estoy dispuesta a pagar un poco más y es que veo que ha sido un ETF interesante a nivel rendimiento, ¿no? y si no pues igual no me conviene o tengo que tener justificación como en el caso de emergentes porque creo que este ETF esta región y si lo vale a futuro, ¿no? Entonces estas tres cosas tamaño del fondo, comisiones, nunca irse por encima de los 0,9% porque eso ya no vale la pena, no sería ya casi un ETF y el tema del rendimiento, esas tres cosas son las más importantes. ¿Dividendos? ¿Les gustan los que reparten dividendos o les cuesta más los de acumulación? De momento nosotros no invertimos no tenemos una estrategia de dividendos por varias razones, bueno, obviamente en términos como de eficiencia tributaria no es lo más eficiente porque tengo que tributar en Estados Unidos luego tengo que descontar es un poco un jaleo también el tema tributario con el tema de los dividendos el precio de la acción cae en el momento en que reparte esos dividendos luego se tarda dependiendo del instrumento se tarda ciertos días en volver a recuperarse entonces en ese sentido nosotros personalmente preferimos como es dinero que no necesitamos en este momento preferimos que se autoinvierta directamente en el ETF y nosotros no ver esa ganancia simplemente porque de momento no es un dinero que me interese sacar sino que yo lo quiero sacar más adelante en el futuro y que prefiero que el fondo siga creciendo en sí mismo en lugar de tener que estar retirando utilidades ahora. Depende del objetivo también que tengas tú porque aquí nunca hay dinero gratis entonces lo tienes que sacrificar por una parte con el tiempo si quieres recibir el dinero ahora en dividendos por ejemplo tienes que esperar que el rendimiento sea de la acción en cuestión o del ETF sea un poco menor que otra por ejemplo que no reparta dividendos y que si tenga un rendimiento pues más considerable ¿no? entonces siempre tenemos estas dos cosas riesgo rentabilidad siempre van de la mano y es algo que no podemos esperar tener dividendos y una acción que esté creciendo por las nubes eso no lo va a hacer ¿qué errores ven ustedes que comete de esto lo pregunto de otra manera con su círculo cercano ¿es fácil hablar de dinero o es difícil? Depende depende realmente no 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 en general no es muy fácil no es muy fácil no tiende a ser una conversación porque todo el mundo trata un poco de protegerse de no contar demasiado no contar de más ni de menos suele ser una una conversación un poco compleja como en términos de inversiones sí que existe cierta transparencia porque todo el mundo también como que está es un mundo que está empezando como a ser atractivo entonces sí que ahora hay mucha gente como empezando a interesarse en el tema de la inversión sí que existe esa conversación con los amigos pero pero claro como el tema del dinero en sí mismo no es tan cómoda la conversación para la gran mayoría de las personas bueno ¿y qué errores ven ustedes? esa era la pregunta que venía naturalmente después ¿qué errores ven ustedes que suelen cometer las personas a la hora de gestionar dinero? los principales errores yo creo que bueno en primer lugar yo creo que la gente no sabe ni lo que entra ni lo que sale o sea depende generalmente la gente dice que tengo un solo sueldo fijo ya sí que efectivamente sé cuánto es lo que entra pero la gente tiene un descontrol absoluto de cuánto es lo que sale cuánto es el dinero que sale ni para dónde sale ni si se están gastando aparte del arriendo del departamento o la casa en la que viven más allá de eso no tienen control de absolutamente ningún otro gasto entonces eso yo creo que es el primer error es que no hay control de nada y lo segundo personalmente creo que por ejemplo en el tema de cuando ya hablamos un poco más de inversión es que la inversión es lo último 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 que uno va pateando para el final y como ya con lo que me sobra si es que me sobra ya pensar en inversiones entonces mucha gente acumula por ejemplo mucho dinero o sea digamos gente que efectivamente gana bien y tiene un buen sueldo acumula mucha plata en su cuenta del banco y la dejan ahí porque realmente nunca se han interesado también por el mercado financiero le han contado que se necesita aún más dinero le han contado también de que tiene mucho riesgo entonces mejor ni meterse y tienden a acumular esa plata toda en la cuenta corriente sin pensar que eso efectivamente está perdiendo valor todos los días pero como pero como uno no ve su cuenta bancaria bajar es como no mira yo entré a la aplicación y tengo 5 millones entro mañana y tengo los mismos 5 pero efectivamente al mes siguiente también tengo los 5 pero ahora puedo comprar menos cosas con esos 5 entonces ese ese click hay mucha gente todavía no le hace click o sea no le hace sentido de que si tengo la misma plata ¿cómo es que vale menos? eso como que yo creo que uno de los grandes errores si cuando hablamos de la inversión mucha gente se piensa que bueno que la única inversión o la más fiable tangible tangible es la inversión inmobiliaria comprarse un piso para vivir en él además entonces esto intentamos ahí siempre desmentir este mito o que la inversión en bolsa es muy hay que estar pendiente cuando justamente idealmente o que necesitas mucho dinero ¿le gusta la inversión inmobiliaria? pues nosotros no tenemos ninguna inversión inmobiliaria de momento pues como estamos viajando no nos interesa tampoco y necesitaríamos conocer un poco más el lugar donde queramos invertir no lo descartamos para futuro pero a día de hoy coste oportunidad del que hablábamos hablábamos antes nuestro dinero está mejor invertido en la bolsa en ETF en estos momentos está más diversificado y yo si lo necesito mañana por lo que fuera ojalá no puedo tener este dinero no necesito estar endeudada o endeudados en este momento y sí es que incluso si fuera inversión inmobiliaria necesitas y lo alquilas de inversión necesitas a alguien que esté gestionando la propiedad entonces en estos momentos de nuestra vida no es una opción no lo descartamos a futuro no es que le hayamos hecho la cruz pero en estos momentos nos interesa más tenerlo en la bolsa Sí, yo creo también uno de los grandes problemas es eso que está hablando Ana de que hay dos cosas uno es que voy a tener una inversión menos diversificada porque buena parte del patrimonio aunque aunque diga que voy a pedir un crédito por la mayor cantidad posible aún así necesito pagar un pie determinado que suele ser un monto bastante grande entonces en ese sentido ya voy a tener mi inversión muy poco diversificada porque la tengo en un solo activo financiero que además es muy poco líquido porque yo en el momento en el que decida venderlo hay un montón de procesos de impuestos de papeleos que hay que hacer y encontrar un comprado por supuesto entonces que es súper poco líquido es súper poco difícil deshacerse de esa propiedad en cambio en la bolsa simplemente aprieto un botón ya instantáneamente tengo esa plata casi que directo en la cuenta del banco entonces tengo una inversión más diversificada y más líquida a través de la bolsa que lo que podría tener en la inversión inmobiliaria entonces como dice Ana obviamente en el futuro no es que sea una mala inversión per se pero no se acomoda el estilo de inversión que a nosotros nos gusta hacer en este momento claro y ahora más que mucha gente de nuestros amigos están haciendo lo clásico casarse compras una casa tal y nosotros a veces como que te sientes hasta raro de no hacerlo ¿no? incluso tus creencias culturales y tal dices no soy exitoso en la vida y no es así ¿no? tienes que también razonar contigo misma a veces y decir no porque ahora mismo no es una buena inversión y además si es para ti tampoco otra cosa es si fuera una inversión de verdad pero es difícil porque choca mucho con todo lo que hemos aprendido en nuestras familias y eso es súper importante lo que dijeron yo hago mucho hincapié en que las personas deberían invertir en función también del estilo de vida no solamente ajustarlo a riesgo retorno sino que cómo queremos vivir y esa inversión inmobiliaria que quizá en un Excel funciona muy bien pero funciona muy mal en función del estilo de vida que queremos tener totalmente entonces definir cómo queremos vivir es fundamental concepto de libertad financiera ¿le gusta? sí por supuesto por supuesto ¿qué tal? ¿quién no quiere sin depender de un trabajo único y poder estar en Bali por ejemplo ustedes estaban en Bali estábamos en Bali no es tan bonito las zonas así hipsters no son tan bonitas como las pintas no pero sí que hay lugares impresionantes no pero cuando empiezas a investigar sobre el tema de la inversión libertad financiera te cambia un poco el chip aunque no alcances la libertad financiera o aún no estés ahí te cambia mucho la perspectiva de dinero la inversión también las inversiones que haces contigo mismo de no sé antes yo era mucho de comprarme ropa por ejemplo y mi hermano por ejemplo ha tenido la misma cantidad de dinero que yo y él la ha ahorrado bien y yo me quedé en cero y cosas así entonces uno también se da cuenta del valor que tienen las cosas lo que te cuesta de ganar la independencia también de yo quiero ahora trabajar o hacer lo que yo quiera y también este proyecto nació un poco así porque nosotros no queríamos bueno depender de alguien tampoco queríamos un poco vivir viajar destinar el tiempo a lo que nosotros queríamos y nosotros si alcanzamos la libertad financiera seguiríamos trabajando pero en esto no en una oficina entonces también te cambia mucho la perspectiva de cómo quieres vivir claro yo creo que la libertad no necesariamente pasa por la visión clásica de que estoy tirado en la playa tomando piña colada y ya está sino que pasa también un poco de tener la libertad de yo tomar mis propias decisiones y hacer lo que yo quiero con mi vida y poder como bien decías tú cuál es el estilo de vida que yo quiero llevar yo personalmente el estilo de vida que yo quiero llevar no es en una oficina desde las 9 hasta las 6 de la tarde entonces para eso sí que necesito construir algo y en este caso sí que nosotros tenemos este proyecto y vamos en función de eso no se trata de no trabajar sino que se trata de lograr independizarse un poco y de depender de una sola fuente de ingresos por ejemplo sí porque diversificamos las inversiones pero en los ingresos yo personalmente siento que me aburriría no trabajando no trabajaría en una oficina pero ni por si acaso bajo ningún punto 100% independiente pero 100% pero no dejaría trabajar porque además hay un hábito que es de ahorro estar invirtiendo y romper ese hábito es muy difícil sí yo creo que como el tema de no trabajar sí un poco fantasía yo creo que no mucha gente también mucha gente yo creo que quizás lo quiere porque ahora está agobiada con su trabajo entonces ahora lo odia entonces dice sí me encantaría no trabajar nunca más pero yo creo que a esas personas las poní dos años sin trabajar y al año y medio ya está aburrido y dice no ya es que ya no puedo no puedo tengo que hacer algo entonces si bien está bueno de poder dedicarme a lo que yo quiero hacer que puede ser un trabajo o sea puede ser remunerado o no eso ya va a depender de un poco de lo que yo vaya a hacer pero obviamente tengo que mantenerme activo tengo que mantenerme haciendo algo sí o sí teniendo un proyecto interesante que yo quiera hacer pero la gracia de la libertad es como un poco eso de no estar obligado a hacerlo si es que no quiero hacerlo oye penúltima pregunta vamos a tirarlo en la piscina nombres de ETF favoritos entendiendo que esto no es un consejo de inversión siempre lo hemos dicho porque una buena inversión se compone de elegir un buen activo pero pagar un buen precio entonces todo lo que se pueda conversar acá que yo también voy a decir los que me gustan no necesariamente son o sea son un buen activo quizá pero no necesariamente son una buena inversión porque dependen del precio dicho el disclaimer clásico ¿cuáles son los ETF que le gustan a ustedes? vale bueno pues clásico imprescindible en cualquier portafolio es el SP500 en cualquier forma o variante y ante la duda el más barato siempre lo decimos entonces el VOO es uno que tiene muy bajas comisiones 0,03 creo que no hay nadie que lo bata o si no se iguala con otro de iShares el IVV si no me equivoco y para la versión europea quizás por si hay alguien también interesado hay uno que se llama iShares Core S&P así que también tiene 0,0 0,06 0,06 bueno también del más barato pero es del SP500 y luego quitando esa parte bueno personalmente me gusta mucho el tema de los semiconductores porque digamos que es la materia prima de todo todo básicamente del tostador de la nevera de tu teléfono de los microchips básicamente entonces también hay a día de hoy guerras un poco políticas China, Estados Unidos Taiwán con este tema porque es de suma importancia y también no solo a nivel electrónica y todo esto sino también a nivel defensa de los países entonces es una industria que maneja muchísimo dinero hay pocas empresas que se dedican a esto porque se requiere una investigación y un nivel tecnológico que no entiendo pero es muy avanzado entonces los países también están como cada uno con su carrera de conseguir el tema de los semiconductores más sofisticados o más pequeños no sé pero bueno entonces me gusta mucho el SMH que es de semiconductores yo creo que uno también de tecnología puramente es del VGT que también es interesante como se suele pensar un poco como el ETF de tecnología mucha gente automáticamente piensa en el Nasdaq y piensa en el QQQ que vendría siendo el del Nasdaq 100 pero que no necesariamente es puramente tecnología porque entra simplemente es la bolsa Nasdaq y hay 100 empresas donde no todas son tecnología creo que Pepsi está por ahí incluso entonces si es que queremos invertir puramente en tecnología yo creo que el VGT de Vanguard es una de las mejores opciones que tienen las menores comisiones y eso sí que es 100% de tecnología y me parece un ETF interesante eso sí que tiene mucho peso en Apple pero tampoco me molesta perfecto hay me gusta bueno algunos adicionales porque me gusta mucho el VGT también uno se llama Degro que es dividendero invierte es de BlackRock invierte en empresas que tengan la política y la capacidad de ir subiendo los dividendos de manera permanente tiene una comisión del 0,08 al año la principal exposición hoy día si mal no recuerdo bueno la última es que lo oí porque de hecho mi principal exposición en ETFs es esta es Degro en Estados Unidos en Chile uno se llama CF Medivo en ese compró Invertorto en Chile que es dividendero es Elipsa pero que paga dividendos pero ese Degro la última vez que vi la exposición estaba Johnson & Johnson P&G Microsoft Apple las clásicas que no tienen un retorno tan alto por dividendos pero tienen la capacidad de ir subiendo los dividendos es como la evolución de los aristócratas del dividendo que son estas empresas que llevan más de 25 años subiendo el pago de dividendos hacia la accionista hay un libro que es muy bueno que se llama ¿Cómo hacerse rico con dividendos? de Mark Lichtenfeld me lo apuntaré porque estaba buscando un libro recientemente para leer entonces tú tienes una estrategia dividendera sí, sí a mí me gusta mucho más el dividendo pero no porque necesariamente tenga mayor retorno a la inversión que eso será discusión en otro capítulo sino que porque los dividendos dan a mi juicio dan más libertad en el sentido de porque yo hoy día invierto mucho en dividendos de hecho mi portafolio personal está bastante enfocado un 80% más menos a cosas dividenderas y eso es lo que me permite por ejemplo en unos poquitos meses más no a la fecha exacta porque uno nunca sabe pero renunciar al trabajo y vivir de los dividendos claro y con una estrategia acumulativa quizás me hubiese costado más tomar la decisión pero tengo algunas algunas empresas que las compré a precios absurdos que me generan hoy día un retorno por dividendo de 15 a alguna 20% al año pero porque las compré exageradamente baratas es que has dicho que empezaste en 2007 2007 2007 por ejemplo mi primera compra en el banco de Chile fue a menos de 30 pesos eso hoy día me está generando más menos retorno actual por dividendo 22% y lo justo inflación es como 14 es brutal entonces claro es una forma de inversión distinta es aburridísima porque vamos a invertir solamente en empresas aburridas en eléctrica cosas así pero pero una buena es una estrategia de inversión que quizás vale la pena ver les voy a mandar el libro claro cuando hablábamos de dividendos esa estrategia sí tiene sentido porque aunque aún no tenga 60 años pero estás cerca de tu libertad financiera o de tu retiro entonces ahí sí que tienes que asumir a lo mejor una estrategia más conservadora y algo que te empiece ya a pagar mensualmente eso sí tiene sentido claro sí es una linda estrategia pero se ajusta más que nada al estilo de vida decidí por eso porque siempre dije voy a trabajar independiente el trabajo independiente genera un ingreso que es ultra inestable en consecuencia necesito tener algún ingreso que sea una especie de buffer o tampón que me corrija la varianza de ingreso de trabajador independiente entonces era más pensado en eso más pensado en estilo de vida más que retorno total oye te puedo hacer una pregunta yo no sé si obvio todas porque estaba hablando harto sobre la inversión en Chile o sea de empresas chilenas ¿qué te parece la inversión local de la inversión frente porque hemos estado hablando generalmente sobre la inversión por ejemplo ya sea en India en China habíamos hablado también de la inversión en Estados Unidos ¿qué te parece la inversión local de invertir directamente en empresas chilenas? me gusta la inversión local por un tema primero de eficiencia tributaria particularmente como tengo el século de invertir más en dividendos los dividendos tienen ciertas ventajas tributarias en Chile respecto a invertir en otros países que te reporten dividendos de hecho en Estados Unidos es un castigo tremendo la tasa de retención del 30% eso es muy caro tributariamente las empresas chilenas son bastante eficientes en ese sentido y por otra parte la bolsa chilena ha estado súper castigada a partir particularmente del segundo semestre del 2019 ha estado permanentemente bajando y algunos indicadores como el valor bolsa libro que mide el precio de las acciones en la bolsa respecto al valor contable en muchos casos está bajo uno eso quiere decir que la empresa está contablemente contablemente son más caras que el valor bolsa obviamente hay otros parámetros que analizar más profundo pero en ese sentido siento que la bolsa chilena está muy barata tiene mayor riesgo hay un riesgo político obviamente y riesgo país al ser un mercado emergente pero en algunos casos hay cosas exageradamente baratas les voy a contar simplemente un ejemplo de una persona con la que estamos conversando precisamente estos temas esta persona compró una acción de Provida a 600 pesos que estaba por debajo del valor del encaje el encaje es básicamente la porción de los de los activos que tiene la FP que corresponden lo explico de otra manera mejor que sea más fácil los accionistas de la FP tienen que invertir su dinero en los propios fondos y eso se llama encaje en algún momento en el caso de Provida el valor del encaje era más o menos 800 pesos por acción y esta persona compró a 600 pesos la acción o sea si las FP desaparecían la estaba comprando por debajo del valor de liquidación absoluto que tenía y esa era una empresa que estaba generando dividendos de más o menos 240 250 pesos al año o sea retorno por dividendo 40% entonces un mercado muy castigado puede generar muchísima rentabilidad por dividendo claro eso no es lo normal no es lo normal encontrar un mercado tan castigado pero la bolsa chilena tiene mucho valor oculto en ese sentido porque hay mucha incertidumbre hay reforma tributaria reforma de pensiones que pueden cambiar varias reglas del juego en ese sentido pero eso no quiere decir que a valor contable las empresas no todas pero muchas están baratas pero y lo combinas con otra estrategia con inmuebles o solo son dividendos no 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 inmuebles tengo particularmente dos en este momento de renta inmobiliaria que ya los pagué los pagué porque invertí en otros vendí con los saldos que quedaron prepagué deuda y 80% del portafolio en acciones está en o sea en empresas que reparten altos dividendos y no todas reparten altos dividendos por ejemplo Johnson & Johnson es la principal que tengo en Estados Unidos como acción individual tiene una tasa de reparto de dividendo de 2,5 2,6 hay que restar el 30% de dividendo que a 1 1.8 más o menos de renta de dividendo lo cual es bajo no obstante Johnson & Johnson es una empresa que cuando yo la compré en la crisis en plena crisis del COVID abril del 2020 la compré la compré a un precio muy barato y una empresa que tiene la capacidad de ir generando un valor consistente hacia los accionistas por lo menos el análisis que tengo y voy a asumir baja rentabilidad por dividendo pero es una empresa que genera mucha riqueza también en términos de alza de precio considerando que el dividendo es bajo y tengo por ahí algunas que no reparten dividendo o que el dividendo es ridículamente inexistente como el caso Microsoft que la rentabilidad por dividendo no sé 0,7% resta el impuesto y estamos como en 0,4% al año o sea no sirve el dividendo ahí y Google que a mi gusto es una de las empresas si es que no es la empresa con mayor ventaja competitiva en el mundo que básicamente su tasa es reparto cero claro pero el 80% de mi patrimonio personal en acciones está invertido pensando en una estrategia dividendera interesante pero quizás nos puedes dar o para la gente a lo mejor que esté interesada en el tema de dividendos dar un ratio porque yo creo que suena muy atractivo pero luego haciendo los cálculos quizás con el tema de las acciones chilenas varía pero así como un estimado de alguien que quiera recibir por ejemplo 100 dólares al mes o anuales ¿cuánto dinero necesitaría tener invertido? va a depender siempre del precio de compra siempre pero la bolsa chilena tiene un retorno por dividendo medio histórico de más o menos si miramos el Ipsa completo de en torno al 4 ahora dentro del Ipsa hay porciones del Ipsa que reparten muy poco dividendo y hay porciones del Ipsa que son más dividenderas ahora si tomamos la porción del Ipsa que es más dividendero una media que podríamos establecer sería de en torno al 6-7% anual entonces si una persona quiere recibir 100 dólares mensuales eso sería 1200 dólares al año y eso dividido en 0.07 nos daría más o menos cuánto capital deberíamos tener para recibir 1200 dólares que sería como 15.000 16.000 dólares para recibir 100 dólares diarios invirtiendo en la porción del Ipsa que es dividendera a precio histórico pero hay momentos en los cuales se puede adquirir acciones que tienen un retorno por dividendo sobre el 10% y hay fondos de inversión de renta inmobiliaria que también hay uno que se llama Cefin Rentas que hemos hablado de ese fondo en este canal que se lo recomiendo también echarle una mirada en algún momento que es un fondo inmobiliario que durante mucho tiempo estuvo transando un valor cuyo cual la rentabilidad por dividendo estaba arriba del 10% entonces son oportunidades que han ido apareciendo pero si miramos los últimos 20 años la rentabilidad por dividendo la bolsa chilena promedio en torno al 4 o 5 la porción de dividendera 6 o 7% y hay algunos indicadores para poder seleccionar empresas buenas aquí el problema es que a mí me preguntan de dividendo y me pongo a hablar y si me pasa en una piscola es peor todavía 7 horas este video nosotros no tocamos tanto ese tema porque vamos un poco más a largo plazo pero es otra estrategia muy interesante también la de sí bueno hay indicadores como por ejemplo multiplicar el valor bolsa libro por el precio utilidad de una acción que son indicadores el valor bolsa libro te mide cuánto es el valor contable de la empresa en relación al valor bursátil y el precio utilidad es un indicador que muestra cuánto es el precio de la acción en función de la utilidad que está obteniendo la empresa por acción y en el caso de empresas dividenderas ojalá que multiplicando esos dos valores el valor no sea del resultado de esa multiplicación superior a 22,5 pero eso yo creo que aquí quienes escucharon eso y no conocen esos indicadores van a decir estos están hablando de una cosa pero inintelegible arameo japonés mezclaron el arameo con el japonés una cosa de locos pero bueno esos son son métricas que se pueden usar para ir filtrando qué empresas son buenas dividenderas y también hay otra serie de filtros atrás como por ejemplo que las empresas tengan ventas crecientes BPAs crecientes o sea beneficio por acción creciente en Chile se conoce como UPA la utilidad por acción que tengan patrimonio creciente que no se esté diluyendo la empresa o sea que no esté emitiendo acciones nuevamente por ejemplo el caso de Enelam Enelam es una empresa que ha emitido sus números son muy buenos en términos de resultados no obstante la empresa se diluye de manera permanente Ah pero está emitiendo acciones constantemente emite acciones constantemente entonces eso hace que los retornos del accionista no sean tan altos de hecho si uno mira el gráfico de esto es constantemente o lateral o bajista ver una empresa que tiene proyectos muy interesantes y todo el cuento pero en fin en Chile a mi juicio Chile es un buen lugar para invertir en dividendos crecimiento no yo creo que el crecimiento en Chile no existe claro o es muy bajo porque precisamente la ley chilena establece que todas las empresas tienen como que repartir dividendos como mínimo un 30% de la utilidad y eso genera que el crecimiento sea muy bajo porque el crecimiento de una empresa se calcula en función de la tasa de dinero que va a retener no lo que reparte como dividendo por el ROE de la empresa que es la rentabilidad del patrimonio de la empresa y eso multiplicando esas dos cosas calcula la tasa de crecimiento en Chile naturalmente la tasa de crecimiento es baja dado que hay una repartija de dividendos entonces Chile no es un mercado para invertir en una acción y multiplicar por mil bueno sería de dividendos entonces Chile es dividendera la bolsa chilena es para obtener dividendos el único lugar en la bolsa chilena donde se pueden pegar multiplicadores grandes es la minería porque es muy cíclica entonces por ejemplo en 2016 el precio del hierro llegó a inventar 40 o 50 dólares la tonelada y eso generó que el precio de CAP de esa acción llegase hasta 1400 pesos ¿por qué? porque el hierro estaba en un ciclo muy bajo el hierro muy barato genera que empiece a aumentar la demanda por hierro empezó a aumentar el precio del hierro y hoy día CAP vale no sé si 7.000 6.000 por ahí pero llega a estar a 12.000 y el dividendo solamente que repartió el año pasado fue de mil de 2.000 pesos aproximadamente entonces ese inversionista que compró CAP el año 2016 que yo compré y las vendí por pelotubo todavía no sé por qué las vendí pero compró el año 2016 y las mantuvo tuvo un 150 130% de retorno por delgando el 2022 nada mal nada mal nada mal y el ciclo de la minería es muy bueno en ese sentido en Chile porque ahí es donde pueden existir grandes multiplicadores Sokimich el otro ejemplo Sokimich cuatro años atrás costaba 8.000 pesos 9.000 pesos y ahora está bueno 60.000 y tanto más o menos hoy día que estamos grabando esto pero llegó sobre 100.000 pesos y es porque está muy ligado al ciclo de los commodities entonces si el día de mañana vemos empresas mineras que tengan poca deuda muy baratas porque los commodities están baratos hay que comprar ojo cerrado porque hay multiplicadores grandes o sea el multiplicador en Chile está en la minería el resto te da la vuelta es que cada uno tiene aquí se puede armar su estrategia y hacer una comida infinita exactamente última pregunta que les tengo ¿quién de ustedes empezó a invertir primero y ahorrar primero? detalles personal pues mira lo que pasó es que yo era una pesada de los ETFs pero esto ya hace muchos años o sea muchos años antes de empezar efectivamente a invertir entonces yo no paraba de pegar en la paliza Sebastián hay que invertir en ETFs yo era muy de toda la teoría te lo planteaba muy bonito pero no había puesto un céntimo en nada porque me daba miedo no sé era como esto del análisis parálisis como se llame las personas que les pasa mucha gente de necesito tenerlo todo saberlo todo antes de poner un céntimo en nada y ahora si lo pienso si hubiese puesto en ese momento tendría una buena rentabilidad pero bueno y Sebastián dice no que más me da si yo ya seré rico cuando tú estés ahí con los ETFs y no sé qué y no me hace falta y yo que sí y nada un día no sé por qué le cambió el chip y dice a ver qué es eso de los ETFs y en un día se leyó todo lo que se tenía que leer e invirtió y yo me quedé como pero qué si yo llevo aquí años leyendo intentando decidirme si sí si no dónde y él ahí compra su primer ETF y yo qué puede ser y entonces dije pues yo también entonces al día siguiente empecé yo entonces en la práctica Sebastián o sea Sebastián fue el primero que invirtió y el ahorro el ahorro antes como eran ahorradores o no Ana dijo Ana dijo que no Ana dijo que no eran ahorradores yo personalmente es que como un poco sí pero no de forma voluntaria sino que bueno en Berlín tenía un buen trabajo porque trabajaba dentro del rubro de la tecnología y en general dentro del rubro de la tecnología se paga súper bien y sí que lograba ahorrar bastante a fin de mes pero como no como a propósito no es que tuviese una meta de ahorro ni mucho menos sino que lograba tener un buen restante al final del mes como que nunca se me había ocurrido en verdad ni siquiera invertir en mi familia por ejemplo no existe eso de que mi papá invertía o alguien invertía por ahí no siempre alguien se va a comprar una casa y hasta llegaba la inversión entonces no tenía idea en verdad de todo esto de la bolsa y sonaba como algo muy raro y cuando Ana empezó como a machacar a machacar a machacar a machacar con lo de los ETF dije en verdad no me interesa yo creo que esto no es para mí no sirve para nada total en verdad con lo que ahorro ya me es suficiente y después cuando empecé a entender un poco cómo funciona todo esto dije ah igual son interesantes igual va el día siguiente abrí mi primera cuenta en una aplicación era un broker que existe en Alemania que se llama Trade Republic y abrí el primer broker metí un poco de plata ahí obviamente en el SP500 porque no conocía absolutamente nada más dije bueno esto que me han contado que el SP500 va bien así que puse en mi la primera no sé creo que abrancio 500 euros y listo y de ahí ya para adelante claro empecé a entender un poco más y todo esto pero así como ahorrador ahorrador desde el inicio no realmente pero es que Sebastián tampoco necesita mucho quiero decir yo soy gastadora y me tengo que controlar pero él como es muy sencillo no le atraen el bling bling y las cosas entonces ahorra como por por inercia entonces una vez que tenga un plan yo sí que necesito un plan para controlarme que nos pasa mucha gente ¿no? los míos los raros y ahorran juntos o ahorran por separado por separado por separado ya perfecto y esto sí que ¿ya? como tenemos como todo esto es un es un negocio o sea también dentro de de que una vez que nos independizamos dejamos de trabajar esto se transformó en nuestro único o sea nuestro negocio entonces sí que tenemos una empresa y eso sí que tenemos ingresos separados y o sea como en conjunto ese ahorro pero ese es ahorro de la empresa no ahorro individual ya perfecto y esta sí que es la última pregunta ¿es difícil gestionar la finanza en pareja o es fácil? yo creo que puede ser muy difícil o puede ser fácil yo creo que existe un poco de la toro yo creo que nosotros lo hemos hecho relativamente bien como porque tampoco o sea siempre hemos tenido sueldos relativamente parejos siempre hemos ganado algo similar y como que ambos queríamos ser relativamente ordenados con la plata como queremos poner todo por ejemplo una de las cosas que nosotros hicimos desde el principio era que teníamos una cuenta como una tarjeta que estaba que era como la cuenta de la casa y con esa tarjeta cada uno enviaba un monto determinado de plata y ya con eso se gestionaba todo con esa pura tarjeta y esa era la cuenta de la casa con la que uno hacía todas las compras con lo que se pagaban las cuentas con lo que hacíamos todo entonces ahí era súper práctico porque claro todo se gestiona desde un lugar cada uno manda lo que corresponda y ella se gestiona mucho más fácil en ese sentido claro y luego si uno tiene un capricho pues no lo tengo que hablar con él porque yo tengo también mi cuenta y creo que también hay que cada uno tiene que mantener su individualidad y también con las inversiones siendo la gente que invierte junta igual es algo personal pero cada uno tiene su tolerancia al riesgo hay cosas que hay inversiones que hemos hecho juntas y yo para mí eran un poco agresivas y luego digo no estoy tan cómoda y cosas así entonces cada uno o sea está bien tener como un pozo ¿cómo se llama? una vaquita común no sé cómo se llama en Chile para gastos comunes la casa no sé qué si hay algo que comprar para el trabajo pues se saca de ahí ¿no? pero luego yo me quiero comprar un nuevo teléfono me lo pago yo y él se quiere comprar no sé qué pues cada uno pues tiene su cuenta perfecto es maravilloso maravilloso muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y por su tiempo obviamente aquí ya casi noche muchas gracias tenemos que profundizar otro día en el tema de los dividendos me ha parecido muy interesante feliz los quiero dejar invitados de altemano porque siempre me preguntan oye ya pero estas son cosas pregrabadas ¿por qué no se puede hacer un live y todo el cuento para poder preguntar? la gente siempre tiene muchas preguntas que te contren invitados para un live buenísimo muchas gracias Álvaro genial un abrazo grande que estés muy bien perfecto muchas gracias muchas gracias por la invitación que estés bien cuídense mucho chau 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 chau